La verdad que estamos muy contentos, muy felices, todos los que formamos parte de esta región municipal. Que hoy estemos inaugurando, poniendo en valor esta plaza el 25 de agosto, que como decía Lucía, es una plaza que forma parte de la historia de nuestra ciudad. Y si bien, como le decía al Ministro, tiene como nombre la fecha de la autonomía de nuestra provincia, quienes nacimos, quienes nos criamos, quienes fuimos a la escuela, quienes vivimos siempre en esta ciudad, la conocemos cariñosamente como la placita de la estación. Y estoy seguro, y estoy convencido, porque siempre recibí esa sugerencia, que la gran mayoría de vecinos y vecinas, no solo de este sector sur de la ciudad, anhelaban que intervengamos este espacio público. Muchos me decían, que no son de este sector, que es el ingreso a la ciudad, que teníamos que ponerla linda esta plaza. Me acuerdo, y siempre le digo a Silvana, antes de asumir como intendente, y estábamos en campaña, y Silvana me decía, hay que arreglar la plaza de la estación, que termine ese circuito turístico del centro. Luego, Raúl arregló la plaza 25 de Mayo, la Alameda, después en el sector norte, arreglamos la plaza de Choña, la plaza del Maestro. Lucía inauguró la plaza Raúl Alfonsín para aquel sector sur de la ciudad, y creo que este sector sur se merecía una plaza de calidad como hoy la estamos inaugurando. Y decíamos que es una plaza que tiene mucha historia en nuestra ciudad. Sobre todo, es un lugar de mucho encuentro, de mucho comercio. Cuando nuestra ciudad estaba unida al ferrocarril nacional, allá por el año 1880, y después se construyó el ramal Chumbicha capital, y esta plaza se llenaba de vida. Venían los vecinos de aquel entonces, les pedían a sus parientes, familiares, los comerciantes los recibían, los comerciantes recibían su mercancía y después la vendían en nuestra ciudad. Y luego, en 1977, dejó de venir el tren, y como pasa en varios departamentos de la provincia, y como pasó, comenzó a despoblarse, comenzó a despreciarse esta zona sur de la ciudad. Y luego de muchos años, en el año 2010, el intendente Ricardo Guzmán recupera esta estación, la antigua estación del tren, y hace esta sede administrativa de la municipalidad, un intendente, y lo nombro, que tiene una ideología distinta a la nuestra, porque, hay que ser sincero, por ello, de algo le decía al ministro, por ahí veo mucha discusión a nivel nacional, en esos canales de televisión, que parece que el que más injuria, el que más calumnia, el que más degrada la política, sin saber que la política es una noble actividad, es mejorar la calidad de vida de la gente, y a nosotros no se nos cae nada el reconocer que un intendente de radicalismo recuperó este edificio público para todos los catamarqueños, y creo que la política debería ser así. Y después vino Raúl y Lucía, y después vino Raúl y Lucía, que se cansaron de hacer obra en este sector sur de la ciudad y comenzó a florecer, que urbanizaron casi todos los barrios, y a nuestra gestión les tocó, y lo digo con mucho orgullo, volver a darle vida a esta plaza de la estación, que vuelva a ser un lugar de recreación, que vuelva a ser un lugar de encuentro con mucha seguridad, pueden ver las luces LED, que vuelva a ser un lugar de paseo, de oxigenación, ustedes ven los árboles, los espacios verdes, el césped, la fuente, que vuelva a ser un lugar donde se active la economía de este sector sur de la ciudad. ¿Y cuál es nuestra idea? Que este sector se termine convirtiendo en un verdadero centro administrativo, cultural, porque vamos a arreglar bien los teatros que están aquí en este sector, y un lugar turístico y recreativo para todos.